Los costos de siete proyectos de infraestructura, entre ellos el emblemático paseo costero de la capital de Panamá, construido por Odebrecht, serán evaluados por la Contraloría General y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, según información confirmada por el Contralor Panameño Federico Humbert. La iniciativa responde a la exigencia de varios sectores de que se investigue la actuación de la constructora brasileña desde que llegó a Panamá alrededor del año 2007. La Contraloría también ordenó hacer otras investigaciones para determinar si otras empresas y no solo Odebrecht pagaron sobornos. Un informe oficial estadounidense revelado en diciembre pasado indicó que Odebrecht pagó 59 millones de dólares en sobornos en Panamá entre los años 2009 y 2014 cuando gobernó Ricardo Martinelli en el marco de una práctica que llevó a cabo en 12 países por una suma cerca a los 800 millones de dólares.